Si tuviera que describir a mi madre en una sola palabra, heroína, maravillosa heroína. Siempre que tengo una enfermedad o estoy en cama, ella dice, ¿quieres que te vaya a preparar alguito? Es una mamá, nunca dejará de serlo. Todo lo que soy, tengo que agradecérselo a ella. Quiero tenerte todos los días de mi vida y mucho más. Para que disfrutes todo lo que algún día no pudiste tener. Te amo.